¡Suscríbete al canal! 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 no, no no da borde drop de stack No, ay que puta mierda el Pickner Cove Oh, muy bien esquiva ahí Con por fin una pelea de verdad, siempre está aquí nadie Está con gigantismo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Otra buena pelea Venga, que vengo No estoy tirando muy bien, pero bueno What? Pero si he tirado el ref... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya con el perfecto Iba con el Reflect de primera, es que no me creo en nada Venga, tomar por c*** de p*** Voy a nepear a otro What the f*** Shark Vuelvene No rompáis cristales, pelear como hombres, así lo tendréis que llevar venenos Qué bonito el parry para evitar el daño de la lava Qué bonito el parry para evitar el daño de la lava No rompéis asalt No rompéis asalt ¿Por qué dije moving o es esto? No rompéis la espalda, se fue un porr Thereboy No rompéis 가격os en Jerry